bien chicos hoy vamos a preparar coliflor frita los ingredientes son muy básicos la coliflor unos dientes de ajo aceite y un poquito de sal bien sé que es un plato súper sencillo pasa que muchos a lo mejor nunca habéis hecho coliflor frita habéis comido de las mamás o lo que sea pero no habéis no habéis hecho nunca vale yo quiero explicar esto es súper barato y os quiero explicar cómo cómo la hago yo lo que hago es hacer a trocitos para poder luego enfreir las la coliflor vale lo voy haciendo así para que no sea muy gordo muy gordo pero podéis poner a trozos y hasta si no queréis entretener tanto yo suelo hacer así veis cómo va saliendo poco a poco va saliendo la que es muy grande por la seis varias porque tiene son como ramitas para que lo entendáis vosotros entonces la voy haciendo a trocitos para luego freírla vale voy a prepararlo que esto es lo que más afinar lo que más tiempo va a tardar y luego a freírla mientras terminamos de preparar la coliflor vamos a poner un chorrito bueno de aceite y los ajos para que se nos vayan para que se nos vayan dorando vale venga ponemos así enchufamos y lo que vamos a hacer es echar los dientes de ajo yo le pongo unos poquitos más porque a mí me gustan y pequeñitos lo pongo yo si queréis grandes por haces un cortecito y lo ponéis vale que se vayan sufriendo que vayan soltando saborcito en el aceite vale vamos a terminar bien eso ya lo tenemos mientras estemos terminado lo veis lo que os digo a trocitos vale para luego poderlo freír sé que es una receta muy fácil y que es una cosa pero también os digo que habrá mucha gente que no lo habrá hecho no habrá sabido cómo coger la coliflor para cortarla y cómo qué hacer porque sí que habrá comido en casa con los papás o no hay veces que hay que poner las recetas también de este tipo fáciles que no por ello dejan de ser de calidad esto es una bonición espectacular que se vaya saliendo a fuego medio vale y la vamos viendo va que no se nos queme a fuego medio bien mirad aquí cómo está ya esto ya lo llevamos 10 minutitos ya se va dorando no sé si lo podéis apreciar el olorcito que hace buenísimo la coliflor si os gusta hace un olorcito muy bueno vale en la sal todavía esperadas a la charla cuando ya esté casi hecho le echaremos la sal para que no tire agua vale porque cuando hecha sal la verdura tira el agua entonces vamos a evitar lo que queremos es que cierre y que se quede bien cuando ya esté casi echaremos la sal bien al final hemos dejado sobre 15 minutitos como os he dicho a fuego lento porque a mí me gusta doradito ahora ya que lo tenemos casi hecho le vamos a echar un poquito de sal lo dejaremos un minuto para que coja bien el sabor se mezcla bien ahí la sal y enseguida lo plantamos venga bien esto ya lo tenemos preparado vamos esto se merece mirar mirar qué plato más espectacular con lo sencillo que es con lo sencillo que es simplemente col frita simplemente mirar qué qué plato más espectacular bien chicos como os digo plato vais a quedar perfecto en casa siempre lo digo porque los platos que hacemos son platos muy de casa muy algunos un poquito más elaborados que otros pero no lo dejéis de hacer y probar porque lo veis tan sencillo esto no trata de masterchef ni cosas de esas se trata de la gente yo esto lo hago para la gente que que le gusta probar cosas que intenta hacer cosas el que no sabe que eso por eso los vídeos normalmente son tan largos no porque explicó demasiado para que no sepa que pueda hacerlo vale y os digo no dejéis de probarlo si no lo habéis probado nunca hacerlo si lo habéis probado de otra manera por probar esta bueno chicos definitiva gracias por por seguir probando hacer recetas de dando los likes subiendo subiendo a otros compañeros para que los puedan ver y os digo si entráis en ver el canal luego vídeos para poder ver todas las recetas vale chicos pues hasta la próxima receta